...destrozados. Michelle Soifer, la participante de combate y enamorada del conejo Rebocio, acaba de anunciar una vez más que choteó al conejo, mejor dicho, que terminó su relación con el conejo y esta vez, dice ella, porque hace poco se acaban de amistar, esta vez dice que aunque el conejo se tire del techo y caiga parado, a ella no le va a importar. Definitivamente el beso del año de combate son Michelle Soifer y el conejo Rebocio. Después de ver a Michelle Soifer y conejo Rebocio tan felices en el aniversario de combate, jurábamos que esta mañana al cruzarnos con la rubia, poco más y anunciaría matrimonio. Pero a que no saben con lo que nos salió cuando le preguntamos por el dichoso conejito. Por motivos de la vida ya no estamos juntos. ¿Por motivos de la vida ya no están juntos? ¿Terminaron? ¿Esta vez será verdad? ¿Será cierto esto? Esta vez es definitivo. Sí, en verdad yo le deseo lo mejor a Miguel, es una gran persona. Pero mamita, por Dios, más de la mitad del tiempo que has pasado como firme del conejo han estado separados. En verdad uno hace muchos planes siempre con la mejor intención, pero a veces no salen las cosas como uno quiere. Ya incluso las cosas no venían muy bien. Ustedes se acuerdan que ya hemos tenido un par de peleitas. ¿Cómo no vamos a recordarlo si hemos sido testigos de la relación desde el principio? Poco apostaban por un romance en el que Conejo le doblaba la edad. Sumado a ello, el ex pelotero llevaba a la delantera en experiencia, pues es padre nada menos que de cuatro hijos. Mientras que la combatiente aún es una joven totalmente soltera. Sin embargo, las cosas se dieron, aunque peleaban una y otra vez, una y otra vez. La última hace un mes cuando ella no salió con esto. Si lo mejor es estar separados, estamos separados. Si lo mejor es estar juntos, pues estemos juntos. Pero eso sí, yo voy a continuar siendo tal y como soy. Yo voy a seguir siendo quien soy. ¡Wow! Esa frase lo decía todo, pero a los pocos días se reconciliaron. Y hasta los vimos el pasado fin de semana en Tarapoto animando juntos un evento y jurándose amor eterno. ¿Han pensado ya de repente en matrimonio, formalizar la relación? Tanto Michelle y yo, pues ella sobre todo tiene muchísimos proyectos y ese tema, bueno, ha quedado en stand-by. Pero estamos tranquilos, estamos bien como estamos. Ahí los tienen. ¿Qué pasó después? Solo ellos lo saben. Aunque Michelle, entre cosa y cosa, deja notar mucho de lo que siente. Las mujeres nos damos cuenta. Escúchenla con atención. Ya una vez que como que está en juego un poco la confianza, o cosas como esas, pues, se mal logra la cosa, ¿no? Quizá a mi corta edad yo estaba muy centrada en lo que quería. Nunca me fui a jugar con él ni me iba de, bueno, ya, pues no, no. O sea, yo siempre estoy muy decidida, muy acertada en las cosas que yo quería con él. No lo he visto hasta ahora y tampoco lo quiero ver. ¿Y hace cuántos días que no lo ves? Más de una semana. Desde la fiesta del Oscar, la fiesta de combate. Palabra de Michelle Soifer. ¿Ruptura definitiva? Nadie lo sabe. Pero las diferencias entre ella y el conejo, como que eran más, muchas más de las que pensábamos. Si te quieres reconquistar, ¿qué tendría que hacer? Lo hubiese hecho más en estos días. No esperar una semana, más de una semana para hacerlo. Ahora ya no cuenta. Lo que haga, si se quiera del techo, lo va muy bien y sea lo orgulloso que es y no va a venir. ¿Sabes? Y ahí entre orgulloso nos quedaremos y ninguno dará su brazo a torcer y ahí terminará todo. En cosas del amor, nada está dicho. Nunca, jamás. Más aún cuando las personas hablan al calor de la discusión. ¿Qué pasará entre el conejo y Michelle? Seguramente lo sabremos luego. Pero... Pero...